vamos a abrir nuestros corazones al señor en este momento padre celestial yo te doy gracias por la vida de la pastora abigail padre por la unción y el llamado que has puesto sobre su vida y padre por la palabra que has depositado en ella y hoy señor nosotros queremos tener un corazón abierto un corazón sensible al mover de tu espíritu santo ministranos hoy señor háblanos hoy de manera sobrenatural padre yo oro por cada persona que está en este lugar que ellos pueden ver con ojos espirituales y oír con oídos espirituales lo que tú estás por hablarnos en el nombre de jesús amén amén abigail te bendigo y te honro en este día gracias por la palabra que nos vas a dar iglesia podemos recibirla con un aplauso muchísimas gracias gracias a cada uno de ustedes y feliz día a todas las mamás espero que cada mujer entró hoy con recibiendo este detalle que tenemos ahí tiene una escritura si no tienes ese detalle ahí en frente de ti puedes levantar la mano y nuestros hermanos de hospitalidad van a regalar o después en la tarde pueden conseguir su su regalito que tiene una escritura preciosa para recordarnos que jesús nos quiere llenar con su gozo amén hoy quiero hablarles acerca del tema momentos difíciles en la vida como tener la fuerza de dios como tener la fuerza que necesitas para esos momentos más difíciles en la vida yo no sé cómo entraste el día de hoy si entraste con gozo o con una carga espero que salgas con gozo pero yo puedo imaginar porque conozco bien estas ovejas y conozco algunas situaciones y mi esposo y yo siempre tenemos en nuestro pecho un una oración intercesión para las cosas que ustedes están pasando y cada uno de nosotros pasamos momentos difíciles y yo conozco de situaciones de salud conozco de situaciones difíciles que tiene que ver con papeles y la habilidad de estar aquí legalmente y esa carga que es esa oración está siempre en nuestro corazón yo conozco de situaciones difíciles que tiene que ver con con matrimonios yo sé que hay familias aquí que no están tan contentos en este día de las mamás porque han perdido su mamá quizás este año pasado o no tienes tu mamá aquí contigo y no puedes celebrarla fácilmente o puede ser que hay mamás aquí que tienen un hijo pródigo y tu corazón está triste tú dices yo quiero celebrar el gozo que es ser mamá pero siento que este regalo que Dios me dio pues me trae tristeza hay situaciones difíciles que enfrentamos a veces ni es una circunstancia o problema con gente pero estamos batallando en nuestra mente la habilidad de gozarnos en la vida regular no hay nada que está mal simplemente despertamos y decimos ay por qué salgo de la cama alguien ha tenido un día así yo puedo decir que sí me pueden responder si gusta no por favor yo sé que a veces quieren respetar pero yo también te quiero escuchar y yo no sé cómo entraste pero Dios dice que no solamente nos promete el gozo de nuestra salvación pero que ese mismo gozo es la clave para enfrentar esos momentos difíciles suena que no es así suena como que el gozo debe de ser lo que encontramos al final de la batalla dura no pero el gozo es lo que te sostiene en medio de esa batalla el gozo del señor puede ser tu fortaleza y vamos a aprender hoy que el gozo es algo que escogemos y también el gozo es algo que encontramos en el camino vamos a leer hoy de primera de tesalonicenses 5 16 17 y 18 estén siempre alegres nunca dejen de orar sean agradecidos de toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús quiero ver la mano de alguien aquí que pertenece a Cristo Jesús vamos a ver ok entonces yo tengo la voluntad para ustedes de Dios la voluntad de Dios para sus vidas es esto estén siempre alegres nunca dejen de orar sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios que difícil no te ha pasado que estás de mal humor y alguien te saluda con una sonrisa grande quieres hacer así una cachetada así diciéndoles por qué me saludas así y el libro de proverbios nos da sabiduría que no hay que estar cantando fuerte en la mañana y saludando así a la gente todavía no han tomado su café y estamos esperando que ellos estén igual de contentos como tú pero te ha pasado también que que entras a la iglesia y hay alguien que de veras tú sabes que tienen una situación que están enfrentando pero no son honestos y los miras ahí con con el brazo herido y tú sabes que estaban en un choque de carro y les preguntas y qué tal cómo están los me siento mucho veo que estoy bien en el señor estoy gozándome y tú dices no tampoco eso no es el gozo del señor de que hablamos qué tipo de alegría estamos hablando de pues Dios quiere que tú experimentes y reflejes su gozo filipenses 4 4 dice estén siempre llenos de alegría en el señor lo repito alegrense cuando la biblia nos dice algo así como lo repito o cuando los ves muchas veces es algo que el señor nos está diciendo quiero que ustedes aprendan esa lección porque yo sé que están haciendo ese plan de la lectura de la biblia de un año y no quiero esperar para el siguiente año hasta que ustedes aprendan este punto entonces él dice muchas veces a veces estén siempre alegres nunca dejen de orar sean agradecidos en toda circunstancia y luego repiten filipense siempre llenos de alegría lo repito alegrense es difícil a veces como podemos alegrarnos en medio de la vida diaria la vida cotidiana cuando las cosas no siempre suceden bien jesús mismo dijo a sus discípulos van a enfrentar dificultades en la en la vida pero también nos dijo algo que dijo yo estaré contigo esa es la diferencia esa es la diferencia para los que conocen a jesucristo y los que no conocen a jesucristo jesús está con nosotros en medio de nuestras dificultades pero yo sé que hay algunos de ustedes que están están experimentando el gozo de su salvación pero gotita a gotita solamente tomando de esa refrescura que él tiene para ti pero pero no disfrutando mucho de eso ustedes están gozándose de la idea y el reconocimiento de que él te ha perdonado de tus pecados y que un día vas a estar con él en el cielo pero quizás no estás reconociendo que su salvación también te compra una vida en abundancia ahora hay un gozo que viene con la fe en jesús hay gente que predica otro tipo de evangelio que dice que con tu fe en jesús y viene un carro del año con tu fe en jesús viene el esposo más guapo que uno puede adquirir con tu fe en jesús todo te sale bien y tu casa va a ser uno de los mejores en el vecindario pero dios dice que con tu fe en jesús vas a tener algo que te sostiene en medio de las circunstancias difíciles algo que crece de tu interior algo como el fruto del espíritu el espíritu santo llenando nuestra vida produce algo en nosotros produce amor produce gozo produce paciencia a veces toma más tiempo para esa parte del fruto vemos en galatas 5 22 esta lista preciosa de lo que sale de una vida conectada con jesús sale amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza pero nosotros no crecemos esto solos a veces leemos esta lista ay ok muy bien gracias tengo que ahora producir amor en mi vida gozo paciencia yo ya sé lo que no estoy haciendo bien gracias por darme otra lista de las cosas que tengo que hacer no esto es lo precioso de nuestro jesús él dice tú me des todo yo te doy todo tú me des tu vida entera yo te doy todo lo que soy y jesús es un dios de gozo jesús es un dios de amor jesús es un dios de paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza permanezcan en mí jesús dice en juan 15 4 y yo permaneceré permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí entonces no vamos a poder vencer las cosas en este mundo los días difíciles sin permanecer en jesús en momentos difíciles escogerás permanecer llénate de la palabra de dios juan 15 11 dice les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo así es desbordarán de gozo ok si jesús está diciendo les he dicho estas cosas para que estén llenos de mi gozo que son esas cosas que jesús está diciendo tenemos que leer poquito más antes lo que decía él a sus discípulos algún discípulo de jesucristo aquí hoy ok entonces esto es para ti dice en versos 5 de juan 15 ciertamente yo soy la vid ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego si ustedes permanecen permanecen en si perdón si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pueden pedir lo que quieran y les será concedido cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos entonces cuando producen que ok dice jesús aquí cuando producen poquito de gozo tantito de amor son mis discípulos oh ok ok entonces estamos hablando de como la mitad de una vida gozosa no que cuando producen mucho fruto eso le da mucha gloria a mi padre queremos glorificar a nuestro dios yo les he amado a ustedes tanto como el padre me ha amado a mí permanezcan en mi amor cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo ok esas cosas entonces tienen que ver con reconocer que tenemos que ser conectados con dios y tiene que ver con permanecer en la vida permaneciendo conscientemente en conexión con jesús resulta en gozo desbordante a veces no estamos conscientes de eso sería como como orar en la mañana quizás y y y durante todo el día con sus quehaceres y luego recordar en la noche leyendo tu biblia así yo yo permanezco a cristo pero conscientemente no estás practicando la presencia de dios y para estar conectados tenemos que estar enfocados y no podemos enfocarnos en jesús y los quehaceres la ansiedad la desilusión nuestros fracasos tienes que escoger en que vas a concentrarte otra pregunta para ustedes hoy en momentos difíciles escogerás escogerás gozo eso sí cuesta nosotros hemos experimentado cosas difíciles como ustedes también cuando mi esposo y yo perdimos nuestro primer bebé antes de de Hanna fue un tiempo tan difícil y siguió siendo una herida porque después de la pérdida la gente te pregunta y cómo va el embarazo y otra vez las lágrimas salen de los ojos por recordar otra vez de la pérdida experimentamos el fallecimiento de mi cuñada y eso no es un momento en que estamos ahí con sonrisas gozándonos pero sí la diferencia para nosotros los creyentes en Cristo es que sí podemos experimentar una fuerza desde el interior de nuestro espíritu un gozo que nunca nos deja en medio de eso ahorita les explico cómo Deuteronomio Deuteronomio 28 47 si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de sus beneficios que has recibido servirás servirás a los enemigos esta es la razón que Dios dice tienes que esta idea de gozarte en medio de dificultad es tu fuerza es una parte importante de tu armadura es parte de la manera que vas a ganar la batalla en la vida porque el gozo del Señor es tu fortaleza tenemos que escoger el gozo porque es una herramienta en nuestra milicia tenemos que escoger el gozo es una opción escoger aún así dice en Abacuc 3 18 aún así no importa lo que estoy pasando no importa la noticia que escuché del doctor no importa lo que dice mi cónyuge que me van a dejar aún así me alegraré en el Señor me gozaré en el Dios de mi salvación despertándote puedes orientar tu día haciendo tomando esta decisión decido me alegraré en el Señor es una opción que tú escoges pero también es un regalo entonces no es solamente la idea del gozo algo que a fuerzas vas a agarrar gozo y llevarte contigo este concepto de estar en el Señor gozoso hay gente que dice yo tengo el gozo del Señor y está en mi interior y yo digo que salgo poquito porque tu cara no sabe todavía el gozo el gozo también es un regalo que vas a encontrar en el camino no te ha pasado mamá que uno de tus hijos te ha levantado un una hierba del jardín que parece flor no es flor pero algo ahí te lo da como un regalo eso es parte del gozo del Señor para tu vida quizás lo ves como ay que lindo es un regalo de Dios para ti yo me acuerdo de jovencita escuchándole a mi mamá lavando la ropa en el cuarto de lavar ropa y ella estaba en frente de la lavadora y cantando al Señor y a veces salió de su boca y gracias Señor por mi lavadora y yo como que tan religiosa mi mamá que está dándole gracias a Dios por una máquina no y ahora me encuentro también dándole gracias al Señor por esa máquina yo yo veo lo que lo que siete personas puede contribuir a mi trabajo y yo doy gracias Señor pero hay cositas en la vida felicidad alegrías que el Señor te te provee si los recibes como un regalo de parte de él va a ser fuente de gozo para ti depende en tu perspectiva como dije es una opción que escogemos pero también es algo que encontramos como sorpresa en el camino no sé si alguien aquí usa Amazon para pedir cosas me encanta cuando timbre ahí en la puerta me han dejado una cajita y como que me fijo que no sé qué es aunque yo pedí lo que era hace dos días pero como que para mí es un regalo es un y lo abro y a veces yo digo ah sí ok va aquí o es algo que mi esposo pidió que yo le consiguiera o es algo para mis niños o es algo para la cocina algo que yo pudiera haber ido a otra tienda para conseguir pero a veces escojo Amazon porque yo digo porque me lo van a traer y a veces en la vida vas a encontrar una una caja y la caja es normal y lo abres y dices esto no es para mí este es algo difícil no me gusta lo que contiene esta caja les puedo les puedo garantizar que si recibes esa caja sabiendo que Dios no va a permitir que recibes algo equivocado si tú recibes esa caja sabiendo que él te lo permitió tener no te lo dio quizás pero te lo permitió tener también va a contener ahí gozo en ese paquete es algo que encontramos también en el camino un gozo que experimentamos mi esposo y yo en medio de la pérdida de ese bebé fue que nos unió como pareja ahora las dificultades pueden o unir la gente o dividir la gente y nosotros gracias a Dios experimentamos y decidimos que iba a ser algo que nos nos esforzó unirnos como pareja pasar esa dificultad juntos y lloramos juntos si los hombres lloren lloramos juntos oramos juntos aunque uno dice yo he perdido dos o tres bebés y ni lloraba yo no sé tú lo que lo que te pasó pero yo sé en mi experiencia que esa pérdida fue algo difícil pero había gozo porque también yo vi el fruto en mi matrimonio tan jóvenes que éramos cuando experimentamos eso había fruto había gozo también en ese paquete que decíamos no queremos este paquete no queremos recibir eso yo pedí otra cosa de Amazon y eso no es pero Dios escoge Dios sabe a veces los paquetes alguien te lo puso ahí en la puerta hay cosas que hay que rechazar también pero si podemos confiar la soberanidad de nuestro Dios y decir Señor lo que tú me permites experimentar yo voy a recibirlo sabiendo que tú vas a usarlo para mi bien y que también vas a darme gozo en medio de esto vamos a leer de nuevo primera tesalonicense 5 y vamos a leer el verso 16 como si fuera una pregunta me ayuden como podemos estar siempre alegres ahora leemos los siguientes versos como la respuesta nunca dejen de orar sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús ahí está la clave estén siempre alegres nunca dejen de orar sean agradecidos nunca dejen de orar dile a Dios lo que necesitas y dele gracias por lo que él ha hecho pero mantente conectado a Jesús permaneciendo en él y producirás el fruto de tu salvación lo cual dice Filipenses 1 9 que producirá gloria y alabanza a Dios pero que tal esta idea de estar agradecido durante los momentos más difíciles ok yo entiendo que hay que escoger ser positivo y tener gozo para las cosas difíciles pero porque hay que estar agradecido en medio de eso pues en los momentos más difíciles podemos escoger ser agradecido la palabra original esto es lo precioso en el griego en el griego para el gozo es cara o chara y está alegado en original con la palabra griega charis para gracia que está relacionada también con la palabra para gracias cuando Jesús dio gracias con sus discípulos discípulos y rompió partió el pan y decía gracias a Dios fue la palabra eucaristo y charis y chara y eucaristo todos tienen algo en común el gozo que tenemos encontramos en Jesús permaneciendo en él nos da una fuerza una gracia que nos basta y cuando reconocemos eso y damos gracias a Dios por su gracia en medio de esas dificultades ahí encontramos ese gozo gozo viene cuando reconocemos la fuerza de la gracia de Dios detrás de cada circunstancia y estamos agradecidos por ella otra vez gozo viene cuando reconocemos la fuerza de la gracia de Dios detrás de cada circunstancia y estamos agradecidos por ella cuando ves a Jesús en las cosas cotidianas también verás su gozo cuando puedes empezar a darle gracias a Dios por las cosas comunes que la gente pasa diariamente sin observarlo sin reconocer que ese flor que está ahí que tú no plantaste fue algo que Dios te dio que ese lugar de estacionamiento que que está ahí enfrente no es una locura no es no es por casualidad no es algo chistoso que los los santos claman en fe no es un regalo de Dios es una razón por gozarnos en nuestra salvación nuestra experiencia de la presencia de Dios no tiene que ser siempre algo sobrenatural para ser siempre algo real a veces a veces tratamos de hacer las cosas más difíciles más elaborados que tienen que ser Dios está contigo lavando trastes Dios está contigo cambiando pañales Dios está contigo hombre mientras estás trabajando duro para tu familia Dios está contigo en la vida cotidiana cuando practicamos experimentar la presencia de Jesús en nuestra vida cotidiana vamos a experimentar también lo que viene de la experiencia de Jesús el fruto de su espíritu también ahí mismo donde estamos si esperas para orar para un tiempo devocional en tu día pues puede ser que vas a perder el beneficio de la experiencia de su presencia de lo que recibes en oración y adoración y ese gozo que sientes cuando sales de la iglesia adorándole vas a quizás dejar eso ahí si no estás consciente de su presencia durante todo el día Juan 20 20-20 dice mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor cuando tú ves al Señor Jesús ahí donde estás en medio de esa dificultad vas a estar lleno de su gozo vas a estar lleno de alegría Salmos 34-5 nos promete los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría ahora los hombres no quiero es no quieren eso pero las mujeres si queremos esa esa palabra radiante yo sí puedo decir eso hombre joven soltero si tú buscas la ayuda de Dios vas a tener un rostro que refleja algo diferente algo distinto que va a ser atractivo para las mujeres para su mujer voy a decir su mujer no necesitan muchas muchas mujeres su atención ninguna sombra de vergüenza va a ser su rostro oscuro caminando hacia la gracia y alejándote más y más del legalismo es el camino hacia el gozo esa es la razón que algunos cristianos no están experimentando mucho gozo están tratando de ganar su salvación y eso cuesta es una cara de trabajo no puedes ganar tu salvación entonces ni ni intentas tienes que solamente recibir el regalo de la salvación esa conexión con Dios y de ahí permanecer en eso te darás cuenta que la salvación y tu camino con el Señor no es trabajo pero conexión y relación creciendo con un padre amoroso quien quiere buenas cosas para tu vida Romanos 4 6 dice hay una felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo ok quiero repetir eso porque algunos de ustedes están diciendo sí pero me acaban de decir que hay que tener el gozo del Señor hay que agradecer al Señor en toda circunstancia no están todavía enfocados en ese esfuerzo de trabajo una lista de que hacer no si si olviden de todo lo que han escuchado el día de hoy y quedan con un punto que sea esto que permanezcan en Jesús y de allí va a crecer la habilidad de gozarse en el crecer la habilidad de agradecerle en toda circunstancia cualquier persona puede ser un cínico cinesismo es pereza en cada sentido los verdaderos héroes son los que nunca dejan de buscar la posibilidad de gozo la posibilidad de gozo alguien está diciendo no es posible para mí yo estoy batallando depresión los doctores me dijeron que va a ser una cosa de toda la vida pues primero no tienes que recibir esa palabra sobre tu vida yo he batallado con depresión por meses por más que un año yo doy gracias a Dios que después de del parto de mi tercera hija de mi cuarta hija experimenté esa depresión que a veces pasa porque hay las hormonas han cambiado tanto después de un parto y una variedad de razones a veces a veces es una cosa mixta es cosa hormonal y cosa de falta de salud y químicas en el cerebro puede ser puede ser ataque demoníaco puede ser muchas cosas pero yo batallaba yo batallaba por mi gozo yo decía Señor voy a aprender todo lo que puedo acerca de mi salud voy a hacer mi parte pero voy a depender de ti yo si te puedo decir que hay un gozo fuera de ese nube que quizás estás enfrentando hay un gozo fuera de las circunstancias y también es el secreto hay un gozo dentro de esa cosa difícil hay un gozo que experimentamos con la profundidad que encontramos en Dios que solamente las experiencias difíciles nos 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 dan como regalo yo conozco algunas situaciones muy difíciles de algunos de ustedes pero yo veo el gozo del Señor ahí en medio de esas circunstancias hablé con una mujer ayer que está enfrentando una de las batallas más fuertes de su vida está con angustia está con noticia fea está enfrentado con un cambio radical para la dirección de su familia y ella dice pero estoy experimentando gozo en medio de esta tristeza espero que los que tenían duda antes de que Dios es real pueden ver en mi intensidad que la vida con Jesús es algo precioso espero que pueden ver que siendo cristiano quizás no te hace tu vida mejor por lo que está afuera las circunstancias que enfrentes pero la vida cristiana te tiene esta promesa de que Jesús está contigo gracias en eso y donde hay Jesús hay su gozo donde hay Jesús hay su amor suficiente donde hay Jesús hay gracia que basta las circunstancias difíciles en esos momentos difíciles escogerás permanecer escogerás el gozo y la gratitud yo espero que sí porque eso es es parte de la clave de salir de esas circunstancias y de poder esperar en el Señor mientras estás todavía enfrentando eso déjame orar por ustedes Señor por cada circunstancia que estamos enfrentando como congregación como individuos Señor como familias yo pido Señor que se levanta Señor un gozo del Señor para ser la fortaleza que cada uno necesita yo pido Señor que ellos pueden beber de la fuente del gozo de su salvación que ellos pueden experimentar lo que Jesús prometió de que él estará con nosotros en medio de esas dificultades que ellos pueden sentir tu gracia oh Dios gracias porque estás con nosotros en los momentos más bellos de nuestras vidas Señor y estás con nosotros en los momentos más difíciles y podemos confiar de Jesús porque tú vas a usar todo para nuestro bien no hay ninguna cosa que nos ha pasado que hemos hecho que la gente nos han hecho que nos han dicho que tú no vas a usar para nuestro bien y con esa confianza que tenemos en esa promesa Señor podemos gozarnos gracias Jesús que se levanta la fortaleza en el interior de cada hombre y mujer aquí el día de hoy Señor gracias Señor por librarnos de situaciones difíciles pero mientras estamos enfrentando esas batallas Señor tú vas a estar trabajando en nuestra defensa y gozándonos Señor con tu presencia en el nombre de Jesús oramos amén y amén les amamos mucho gracias